Hola Victoria, buenos días, perdona que te molestemos, simplemente preguntarte qué tal tu viaje. ¿Ha ido bien? ¿Tienes ganas de pasar las navidades? ¿Las vas a pasar aquí en Madrid? Solo saber eso, Victoria. ¿Qué tal el viaje con amigos? Solo saber eso, ¿cómo estás? Nada más, ¿estás bien? ¿Tienes ganas de pasar las fiestas? Supongo que con tu familia, no sé si verás tu abuelo. Victoria. Solo saber eso, ya perdona, sí perdona, simplemente saber que tal estás. Vale, vale, pero solo nos puedes decir eso, ¿cómo estás? Nada más. Vale, muchas gracias, gracias Victoria. Adri, vamos. Solo saber cómo vas a pasar las navidades, Victoria, dinos algo. Bueno, muchas gracias, esperemos que haya ido muy en tu viaje y que pases unas buenas navidades. Gracias Victoria. Gracias.